El legislador local de Extracción Prista, Wilfrido Lázaro Medina, calificó de simplistas las declaraciones que acusan anteriores administraciones de la inseguridad que padece la capital del Estado. Esto luego de que diversos órganos empresariales y actores políticos reconocieran públicamente el incremento de la delincuencia del Foro Común en Morelia y el presidente municipal independiente, Alfonso Martínez Alcázar, manifestar en entrevista ante los medios de comunicación que se debió al descuido de anteriores administraciones. El también expresidente municipal de Morelia consideró que sería una declaración simplista debido a que con la estrategia de seguridad implementada en la región de Tierra Caliente se provocó el efecto cucaracha con la migración de los delincuentes a otros municipios de la entidad. Lázaro Medina dijo que en el tema de la inseguridad debe tener un trato permanente y coordinado con el gobierno estatal y federal. Reconoció que los delitos del Foro Común han ido incrementando de manera sustancial y consideró que el apoyo de la gendarmería será sustancial para combatir a los amantes de lo ajeno.